Mayaki, mayaki, mayako, mayaka, mayaki, mayaku, 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 mayaki, mayaku, mayaku, mayaki, mayaku, 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 may ¡Alo! ¡Salud! ¡Soy yo un haiduc! ¡Zidero! ¡Iubirea mea! ¡Muestre! ¡Felicidia! ¡Alo! ¡Alo! ¡Soy yo un Picasso! ¡Ce-o un David! ¡Vin! ¡Ce sunt voinic! ¡Dar se spii! ¡Nu se era nimic! ¡Vrei să pleci! ¡Dar numai, numai ei! ¡Numai, numai ei! ¡Numai, numai, numai ei! ¡Ce importe a ousi la cuesta din te! ¡N-amut ești la ochii tăi ei! ¡Vrei să pleci! ¡Dar numai, numai ei! ¡Numai, numai ei! ¡Numai, numai, numai ei! ¡Dar numai, numai ei! ¡Numai, numai ei! ¡Numai, numai ei! ¡No, numai ei! MESUM! ¡Segn-se un! ¡Ce siATRE! ¡A su!